Siguiendo con más informaciones y en otro ámbito, el presidente del Instituto Duarteano Wilson Gómez Ramírez dijo favorecer este jueves la posición del gobierno dominicano sobre el tema haitiano ante la Organización de las Naciones Unidas y considerando que ha sido correcta por lo que favorece que fuera una organización multinacional o una agrupación multinacional quien acude al apoyo de la policía haitiana. Mire, sin lugar a dudas que esto lo que evidencia es un desconocimiento del alcance de la dimensión de la figura de Duarte porque si esta gente que han venido aquí de manera abusiva, arbitraria y se han conducido de la manera que lo han hecho conociera la dimensión de Duarte, eso le inspiraría respeto como para hablar con la institución como para hacer un intercambio mínimo de impresiones con respecto a lo que está ocurriendo todo lo contrario, es un asunto de que no tienen conceptos ni criterios son unos abusadores y frente al abuso está esta reacción ¿Le haría este un llamado a nuestras autoridades que se eduquen un poquito más con relación a... Bueno, yo pienso que sí, que gente que tiene funciones de esta naturaleza tiene que tener por lo menos conciencia cívica conciencia patriótica, compromiso con esta patria porque no estamos hablando de un colmadón estamos hablando del Instituto Duarteano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!